Bull of us family, tú no sientes el resplandor, yo soy villano y no me tranco Light GM, es un bobo tan odio y no tiene valor, ahora te estoy mirando por atrás de mi retrovisor Encaquillado, yo siempre estoy decidido, yo te pregunto, al hombre de hielo le va a dar frío Intentate, quedaste mal, fallaste en el intento, pero no es con todo el mundo que desperdicio mi talento Mi valor no se vence, yo sé cuánto yo valgo Tú esas palizas que te han dado, son las que te tienen calmo, hablando que tú vives bien y que tienes dinero Tú tengo ya, tú no das vida ni a los barberos, te quieren gancha tigres, sigue con tu altitaya hablando de problemas y tú ni siquiera tienes un tatuaje Mírate pa' abajo los dos pies, tú vienes siendo el monumento de Santiago, pero al revés Usando métodos inversos, por eso no converso, ni tú ni nítidos van a poder con estos versos Tú tienes dos, porque tú le pides al cotizado, si tú tienes tres cuentas full, ¿por qué tú no te has pegado? Estás sofocado por lo que te hice, la menore yo no la monto en los Jordas, la monto en el 15 Solicitado y controlando en todos los ámbitos, me están entrando hasta la llamada de los árbitros 80 de brazos y el cuerpo de gladiador, y en la cama flojo tú trabajas con el inversor Donde tú haces fiesta con esa voz de Vitor y Chire, a tu fiesta van dos gatos, el de tu casa y el gato Pire La plena oficio, hip hop mi vicio, soy vitalicio, que uso suplicio La perro malo como tú que son ficticio, lo saco de quicio, lo tengo al borde de un precipicio Con los villanos no, mordiste el anzuelo, en Villa María te dan piso y en Villa Consuelo Tu esa paliza que te han dado, son las que te tienen caro Tu esa paliza que te han dado, son las que... Ah, está rebosado y lleno envidia, eso es obvio Una fiesta semanal y con lo mío puse mi estudio propio Presumo lo que tengo, yo soy de verdad Yo puedo perder hasta mi casa, pero nunca la humildad Si me pago todos los días, no es pa' mañana no tener Porque sé que todo en la vida no he dado ni parche Siempre agradecido, no soy ingrato, me siento happy Dime en cuál entrevista, yo he hablado mal del lápiz De King James, dos álbum de rap, mi repertorio Tú eres Tim Duncan, sigue rezando la San Antonio Le pusiste énfasis, a énfasis te lo metieron Reforzaste con químico y ni siquiera te respondió Tú no entiendes que esa liga estaba bien con ocho gente Que esa gente no quiere formar un equipo de socorro Tu índice en 3.7, en la universidad este que está aquí Tiene 6, 4 y 3 contabilidad Nada más conozco uno que hace eso, después de mí Mezclar los libros y combinar la calle, montado en un beat Yo te asombro, ves que no me escondo Cada línea que tú tiras una a una, yo te la respondo Viste que tú eres verdad, todo lo que tú hablabas El Cajablanca, el batalló, los chimes que tú montabas Tú eres doble cara, por eso es que tú no escalas Mi loco, tú eres más falso que el role de Chimbala Te quité la mácara, ahora te encueré Tú eres la hembra que tu mamá nunca pudo tener Yo soy yo y mi familia, así tienes lo de ellos En mi casa hay cuatro carros, pero no ando en lo ajeno Que pienso a largo plazo, por eso no me he parado Con lo que invertí en mi estudio, hace mucho me voy a montar Te reviví, tú estabas en peligro de extinción Tú eres la ley del rap, pero de qué constitución Mientras te echo por rato, nunca vas a hacer dinero Usted nada más se va a buscar los 14 de febrero Y si te ha doblado, te deja Mamacuevo Toquemusic.net Tú esas palizas que te han dado, son las que te tienen calvo Tú esas palizas que te han dado, son las... Vite, no te compare, te mate mataíto La vida la es la ley pra Es Gregorio Toquemusic.net O.M.E RECOSTIG Ar� S être Aday S Gracias por ver el video.